Estamos de regreso y un aplauso muy grande, por favor, para Miguel Mendoza de Nómada Lab, que nos va a explicar qué es Nómada Lab. Yo sí sé que es Nómada Lab, pero lo hice para crear drama a nuestros espectadores, porque aquí hacemos buena televisión, como Arat. ¡Hola! Sí. ¿No? ¿Nadie? Nadie ha visto el programa de este actor. Bueno, ahí sí no me importa. ¿Saben quién es Arat? Sí. Tiene un late night. Simón. Sí, nadie lo ha visto. Perfecto. Súper. Acabamos de hacer un examen de demográfica, pero no estamos hablando de ti, Arat. Estamos contigo. Miguel, Nómada, cuéntanos, cuéntale a la gente qué están haciendo con este proyecto, por favor. Bueno, Nómada Laboratorio Urbano es un colectivo interdisciplinario. Nos enfocamos básicamente en rescate de espacio público, con metodologías participativas, incluyendo la comunidad, ya sea llegando a un barrio, un parque, y bueno, trabajar con ellos proyectos de rescate ya sea de mobiliario urbano, mismas necesidades que tengan ahí mismo la gente. Y utilizamos materiales reciclados para estos procesos. Utilizamos estas tarimas de madre a los pallets, básicamente como un denominador de los proyectos. Entonces, para los que no entendieron. En resumen, van y usan material reciclado para hacer muebles y mobiliaria para readecuar un lugar para que la gente tenga un espacio donde hacer cosas. Sí, exactamente. Recuperan el espacio. Y como, damos un ejemplo, vi unas artefases que hacen como un hexágono. Claro. Sí, el proyecto se llama Mobiliario Urbano. Tiene esta forma hexagonal, estructura de pallet, y este proyecto nace por una necesidad básica del espacio público en Ciudad Juárez. Ahora sí que... Hay una escasez de hexágonos bien tremenda. Horrible. Estamos así de pentágonos, pero hexágonos no hay. Este, bueno, tenemos este tipo de tetoplazas que habíamos mencionado, planchos de concreto. Sí, sin sombras. Exactamente, sin sombras, sin miniedad pública, estancias. Entonces, bueno, creamos este proyecto, este prototipo para empezar a replicar en diferentes espacios, varias colonias. Y la comunidad se acerca, interviene en mueble, pintura, todo este rollo. Entonces, la comunidad llega, tú les enseñas a hacer esto, y el chiste es que la comunidad participe y luego se queda con los conocimientos para seguir creciendo, ¿no? El chiste es, asumo yo, buscan que se haga autosustentable. Claro. Que es el problema que hemos tenido siempre con todos los proyectos de gobierno. Sí, porque llegan, ponen las cosas y no les dan mantenimiento, no involucran a la gente y se abandonan. Se abandonan, se caen, se la roban, etcétera, etcétera. Sí, esta es la dinámica que se maneja. ¿Y de dónde nace esta parte tuya de decir, tú a qué te dedicas? Por educación de escuela, arquitecto, pero terminó siendo todo menos arquitectura. Nos empezamos a juntar ahí amigos, charlas de café, inquietudes, todo se resumía en espacio. Puedes decir cerveza, ¿eh? No hay problema. Claro. Y bueno, empezamos ahí con ejercicios multidisciplinarios, ¿no? Un fotógrafo, un sociólogo, un diseñador gráfico, unos conceptos arquitectónicos y empezaron a salir estas ideas de los mobiliarios, ¿no? Pero ahora venía la siguiente parte, cómo involucramos a la comunidad a que conozca tanto de la cultura del reciclaje y de la cultura del espacio público. Y es curioso porque en Inglaterra, hace muchísimos, en los 1800, el agua era muy sucia. Entonces el café empezó a pegar y todo el mundo, por un penny, conseguías café. Y ahí se juntaban arquitectos y diseñadores y el maestro y el albañil y empezaban a crear los proyectos que hicieron que Inglaterra quisiera y que gracias a eso tenemos música, ¿no? Entonces es curioso cómo el café los lleva a ustedes. Esa reunión multidisciplinaria, cómo crean esta necesidad, más bien una forma de arreglar esta necesidad que existe. No sé si arreglar, pero es más bien proponer respuestas. Claro, y es que lo que se arregla es el sentido de que no nomás se queda ahí el proyecto. Le enseñas a la gente y usas reciclable. Aquí palets sobran. Hay unos que se reciclan, hay otros que de plano se tinan. ¿Y qué tipo de...? ¿A qué va todo esto del nómada? Nómada pues simplemente busca empezar a incluir a la gente en esta cuestión de cultura ciudadana, ¿no? Pues vivimos... Es que le hace un arraigo, ¿no? En su mismo espacio público. Sí, de alguna manera ellos son los actores principales del espacio público. Entonces, por estas metodologías, estas dinámicas, pues ellos de alguna manera pueden ver opciones de cómo reactivar los espacios. Y una vez reactivado, y lo reactivaron ellos, ellos mismos lo cuidan, lo respetan. Ya dejas a lo mejor una pequeña semillita y ya ellos, en dado caso, pueden seguir replicando el mobiliario, ¿no? Porque en algún momento es efímero el uso del palet, pero pues hay quienes empiezan ya a replicar estos... Pero ya sabiendo, se va pasando el conocimiento, lo puedes aplicar a nuevas técnicas. ¿Y cuánto tienen haciendo esto? Ya llevamos tres años activos. Wow. Ok, y si hay gente que quiera, uno, ser parte de tu proyecto, ¿están abiertos a eso? Sí, siempre estamos abiertos ahí a colaboraciones, propuestas, inclusive. ¿Alguna vez han pensado en irse a heptágonos, octágonos? ¿Estamos evaluándolo? Sí. ¿Por qué el hexágono? ¿Por qué esa discriminación hacia las otras figuras pitagoreanas? O sea, nada más. Pues es nada más el ensamble de los seis palets. Era el ensamble tal vez más sencillo de hacer, porque, bueno, un cuadrado tenía ahí sus complicaciones. Y cámaras metimos. Exactamente. Entonces, bueno, era casi armar una cápsula, una cuasi-cápsula que te proveería de sombra. Tienes tu mesa, tu banco, tiene movilidad. ¿Wi-Fi? También. Quiero una de esas. ¿Cuánto me voy a hacer para mi cuarto? Necesito Wi-Fi en mi cuarto. No vas a hacer Wi-Fi en el escritorio en Perú. Para no tener que verme, así nomás se ve el panel. Sale la voz fantasmagórica de aquí adentro. Qué bien. Y entonces, la gente que se quiere venir contigo, ¿a qué lugares van? O si alguien tiene un lugar que dice, eh, a mí me interesa este proyecto, yo tengo aquí un espacio público que me gustaría recuperar, que me gustaría aprender a hacer todo esto. ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cómo funciona este...? El contacto ciudadano, por decir así, es vía Facebook. Claro. Este, un inbox básico. ¿Qué es? Este, lo podemos encontrar como NMD Lab. ¿NMD? NMD, Nómadas Invocables Lab. Así está. Y este... Y bueno, pues es... Trabajamos las dos dinámicas. Si la gente ya trae una propuesta, un espacio que quiere trabajar, se recibe. Este, si no, nosotros también constantemente estamos generando ahí los mapeos, estudios, espacios. Y bueno, nosotros vamos y proponemos también los proyectos ahí, a los barrios, colonias. Qué bien. Y fuera de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ahorita estamos trabajando en un proyecto con UTEP, los estudiantes de UTEP. Ahí una estudiante trae una tesis relacionada a colectivos de actores sociales en la frontera. Y ahí nos agarró como objeto de estudio y eso pues ya nos detonó algunos proyectos en el mercado. Matarcado, ¿verdad? Ya te están objetivizando. Sí. Así sucede. Y bueno, va a haber una exhibición el 15 de septiembre con esa tesis ahí en la galería de Stan Lee y Gerald Rubin. Esa está. Es la galería de arte de UTEP. De UTEP, ajá. Ajá. Y eso es lo que andamos ahorita. Perfecto. Pues muchas gracias. No, gracias. No, no más por venir. Me adelantaste poquito. No me dejaste terminar. Ok. No, gracias también por su servicio. O sea, estuvo bien padre. Coincidieron nuestros, ahorita, ustedes dos invitados, que son gente que está tratando de recuperar esos espacios que... Siempre han sido nuestros, luego por las situaciones se perdieron de una forma u otra, malas administraciones, violencia, lo que haya sido. Pero lo único que necesitamos es eso. Gente que vaya, recupere y, como dijeron ahorita, lo único que necesitamos es que la gente lo vuelva a tomar. Totalmente. Entonces, a ti también, muchísimas gracias por tu proyecto y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y ya saben ahí, el contacto para ayudar o si necesitan y quieren aprender y les interesa saber este proyecto. Están ahí y lo contactan en el Facebook. Regresamos con Try Willow, así que no le cambien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!